¡Hola mis preciosos y preciosas! Bienvenidas sean a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video que ha sido muy pedido por muchas de ustedes, así es que espero que les guste y que les funcione de algo. Son las ventajas, contras y algunos tips de comprar por internet. Y vamos a comenzar con las ventajas, mis preciosas. Una de las ventajas es de que puedes comprar a la hora que tú quieras. De verdad que esa es una ventaja muy buena, ya que no sé, si no te das sueño a la madrugada, puedes estar comprando. O simplemente si eres como yo, que tiene dos nenes y que a veces es difícil enfocarte en la ropa ya que uno llora, el otro corre, mejor terminas diciendo ¡vámonos! Y pues el internet te va a servir muchísimo porque así cuando ellos duermen, tú ya estás viendo y estás comprando. Así es que esa es una ventaja muy muy buena. La segunda cosa preciosa es de que siempre tienes mejores ofertas por internet que comprando en la tienda. Tanto Agas y tanto Forever 21 siempre tienen muchísimo más descuentos que en la tienda. Al igual que por ejemplo Sephora, Sephora tiene más, como más descuentos y más mejores cosas por internet ya que te regalan como más muestras gratis y todo esto que si vas a la tienda. Así es que preciosas, las ofertas siempre son muchísimo mejor por internet. La tercera cosa es la rapidez. Ya sabes que en Navidad o el 10 de Mayo, bueno el 10 de Mayo aquí no, o lo que es el Día de las Mamás. Todo eso se llena en las tiendas de una fila insoportable que dices, bueno, ¿a qué horas me va a tocar? Pues en internet no tienes que hacer esas filas, simplemente pagas rápido, todo lo haces rápido. Así es que es más rápido todo hacerlo por internet. Otra de las grandes ventajas es de que puedes comprar en tiendas que no están cerca de donde vives, ya que el internet hacen envíos mundiales y eso lo hace súper padre. Ya que puedes tú comprar en tiendas de España, puedes comprar en tiendas de China o tiendas inclusive del mismo Estados Unidos que unos estados la tienen y otros estados no. Así es que eso lo hace muy muy práctico. Y bueno, también otra de las ventajas que para mí me parece muy buena son la variación de ropa porque muchas tiendas sacan solamente exclusivo para en línea. Por ejemplo, como Charlo Ruiz no saca todos sus zapatos a la venta en la tienda. Siempre tiene unos cuantos para en línea, haga sí. Todo ese tipo de páginas tienen muchísima como que sus exclusividades. Además, hay muchísimas más páginas por internet como GoJane, no sé, hay más variaciones o Shein que no tienen una tienda actual o una tienda cívica, pero tienen tiendas en línea que lo hacen mucho mejor porque a veces encuentras ropa que no la ves en el centro comercial y eso es muy muy bueno. Así que a mí en lo personal me encanta comprar cosas que no haya visto o cosas variadas, colores distintos. Así es que eso de verdad que me gusta muchísimo. Así es que ahora vamos con los contras. Ya tuvimos muchos de las ventajas. No sé si te gustaría saber más ventajas. Te los puedo dejar aquí en un comentario porque hay muchísimas ventajas de comprar por internet. Pero bueno, yo quise darte unas cuantas. Ahora vamos con las contras. Las contras, el envío. Ese sí es una gran contra. Ya que si tú vives a veces en países como México, México muchas veces detiene la aduana, detiene el paquete y inclusive a veces no te llega. Así es que ese creo que es uno de los contras muy grandes porque yo he enviado paquetes a México y no llegan. No llegan a su destino ya que aduana los hace perdedizos, ya que aduana se los queda, bla, bla, bla. Entonces también no sé. Aquí en Estados Unidos pues sí ha sido hasta ahora. Nunca me ha faltado ningún paquete. Pero como te digo, he tenido malas experiencias mandando paquetes a México. También en cuestiones del envío, el precio varía. Ya que, no sé, si tú estás pidiendo algo de China o algo de España, que es donde dije, fue mi reciente compra de España. Me cobraron demasiado por el envío y creo que es donde dices, bueno, la ropa está económica pero el envío está caro. Creo que como que ese es un gran contra donde dices, como que no me conviene volver a comprar en esta página. Y pues ya no lo haces. Pero la verdad, el envío sí es un contra porque a veces puede que lo eleven demasiado. Y pues el otro contra es de que tu paquete nunca llegue porque aduana se lo quedó, se lo adueñó. Y bueno, otro de los contras, ahorita ya hablando entre aduanas y eso, también se puede perder el paquete sin importar dónde vivas. Simplemente, no sé, que el camioncito donde venían todas tus cosas o del correo chocó o le pasó algo. Y ahí va tu paquete y tú dices, chin, ya no va a llegar. Pues no, ya no te llegó. Tienes que tú hablar con la compañía donde compraste ese producto y pues sí te lo vuelven a enviar. Pero bueno, te va a tomar más tiempo porque así ya me ha pasado. Yo encargué hace mucho una funda por Amazon para mi celular y me dijeron que el barco que me lo habían enviado, yo lo encargué desde China, que ese barco había sufrido un pequeño quemoncín, un pequeño quemon, una pequeña quemazón. Así es que pues ahí iba mi paquete y me dijeron que lo lamentaban y que me volvían a regresar, ya sea mi dinero o la misma funda. Lo cual yo opté por la funda otra vez y duró casi tres meses en llegar. Así es que ese es otro de los contras. Otro de los contras es de que no siempre te queda lo que ordenes. Aunque tú seas talla S toda la vida o talla chica, talla pequeña y a veces encargamos algo de China o algo de otro país y en la misma talla llegando, no lo probamos y no nos queda pues porque honestamente a veces las chinas son como que más delgaditas. Así es que siempre es bueno en tiendas chinas comprar una talla más. Y bueno, ese es uno de los contras muy grandes de comprar en internet que a veces no nos queda o que el zapato viene muy ajustado. Entonces eso es una de las dificultades que hay en este tipo de cosas porque si tú lo compras en una tienda que no hay en el mall, en el centro comercial, pues tienes que volver a mandar el paquete y ellos te tienen que reembolsar dinero, o sea, es todo un rollo. Pero bueno, si tienes una tienda cerca, yo lo que he hecho y que no me queda algo o no me gusta como me quedó, pues voy al mall y lo cambio y pues ahí sí me dan mi dinero en el momento o me lo cambian por alguna otra cosa que me haya gustado. Pero la verdad sí es difícil. Te tienes que prácticamente estar midiendo para ver si queda las medidas que venga la blusa o el vestido o lo que estés comprando. Ahí en donde viene la cajita de información sobre el producto. Pero sí, esto es un sufrir que no te quede o que inclusive no esté tal como aparece en la imagen porque la imagen aparece toda bonita. La imagen aparece un color hermoso. En la imagen aparece una perfección de cosa. Pero ya llegando, abres el producto y dices, no, nada que ver porque esto me ha pasado muy seguido. Esto me ha pasado muchísimo que yo he encargado blusas, he encargado tenis para Staley y a la hora de abrirlos no se parece nada a lo de la imagen. Y pues la verdad, ahí ya perdimos porque yo digo, lo que voy a regresarlo y que me regresen, ay no, se me hace toda una complicación. Y a veces digo, ya, ya me lo quedo y a ver si algún día me lo pongo. O inclusive a veces voy y lo dono a Goodwill porque honestamente no me gustó. Y digo, ay no, para darme todo ese rollo de la enviada y de regresar y aquí y allá, prefiero a veces donarlo. Así es que eso es uno de los contras muy grandes de que no te quede algo. Otro de los contras es, por ejemplo, cuando compras maquillaje. Y pues ya saben, vienen paquetería, los de la paquetería lo avientan, lo pum, lo para allá, ya no de aquí y allá, del tingo al tango. Entonces a veces tus productos te llegan rotos. Uno al abrir la caja se da cuenta y dices, oh no, ya sea que lo tengas que tú enviar para que esa compañía te lo vuelva a enviar bien. O en el caso como es de Sephora o Ulta, que tú vayas a la tienda y les digas me llegó así, pues ellos muy amablemente te lo cambian. Pero sí, por ejemplo, que es BH Cosmetics o todo este tipo de cosas, tienes que enviar el producto, esperar a que ellos te lo regresen o embolsan tu dinero. Es todo un drama. Así es que también el maquillaje es muy difícil de comprar o por internet. Aunque venga a veces muy bien envuelto con esos papelitos que tienen como bolitas de aire, aún así no se protege del todo. Y esto creo que es un gran contra de comprar por internet maquillaje. Pero bueno, hay muchísimas ofertas, hay que arriesgarnos un poco. Otra de las desventajas es de que no sabemos si la página sea un fraude o sea real. Ya saben que pueden pasar muchísimos fraudes y pues siempre estamos en el que será o no será. Así es que siempre es bueno que compres en páginas que sean conocidas o al menos no son muy reconocidas como Forever 21, Charlotte Ruth, Sephora, todo esto. Si no son de este tipo, pues siempre trata de ver la reseña, los reviews que otras personas hacen y así tú te vas a dar cuenta que también funciona esa página. Así es que siempre checa las reseñas de cada cosa, de verdad, porque eso te ayudará muchísimo. Yo honestamente me gusta muchísimo comprar en GoChain.com. Así es que yo antes de que comprobara en esta tienda, yo siempre veía los comentarios, las reseñas de todas las personas que compraban aquí. Y fue cuando me animé a comprar y ahora es una de mis tiendas favoritas en leña. Y bueno, preciosas, también otra de las cosas que ten mucho cuidado en páginas chinas. En páginas chinas a veces te ponen la bolsa así súper bonita Michael Kors y 20 dólares o la Chocolat Bar a 3 dólares. Entonces, cuando honestamente eso no vale, tú misma se estás dando cuenta que la están vendiendo económica porque es un tupe, porque es un clon. Y honestamente yo no te recomiendo los clones ya que sí son económicos y nos encanta que parezca igual y que esté a un precio muy económico. Pero la verdad, por ejemplo, cuestión de maquillaje, no lo hagas porque es muy malo para tu piel. Así es que un poquito más de dinero es mejor que compres algo que te va a traer muchos problemas. Así es que yo honestamente no soy de las personas que ya compra en páginas chinas porque ni me gusta la ropa. Porque tiene una tela muy, la verdad, muy muy fea. Una tela muy no al precio que también la están vendiendo si o no, aún más barata. No me gusta porque no me queda tal como se ve en la imagen. Otra cosa que no me gusta comprar en las páginas chinas es porque las tallas, como les digo, varían muchísimo y eso tampoco me gusta. No me gusta porque cuesta mucho el envío. No me gusta porque tarda muchísimo. Así es que yo soy muy anti tiendas chinas, ya no más. Así es que bueno, eso es una de las ventajas. Y ahora vamos con los tips, tips, tips. Si es tu primera vez comprando en línea, el primer tip que yo te daría es comprar algo pequeño. Algo pequeño para saber que sí te llegó con bien a tu casa. Así es que no sé, como si quieres comprar algo de China, compra, no sé, algo pequeñito que una a enchinador de pestañas. O a The Forever 21, alguna blusita pequeñita de esas que valen como un dólar. No sé, algo pequeño para ver cómo te llega y para ver si no tuviste ninguna dificultad al comprar o algo así. Así es que compra algo pequeño. La segunda cosa que, o el segundo tip que te doy es de que siempre veas las páginas en las que estás comprando. Como ya te lo había mencionado, revisa las reseñas, revisa si es una página bien. Pero para hacer tu primera compra, yo diría que harías una compra en una tienda que está muy conocida. Como lo es The Forever 21, Sephora, todas esas tiendas para que así no tengas una mala experiencia. Como ya te lo había mencionado, otro tip es ver reseñas, ver comentarios, ver lo que las personas dicen. Para que así tú te lleves una idea de la página en la que estás viendo o lo que vas a comprar. Inclusive de cada artículo, tú fíjate, de cada producto siempre viene en la parte de abajo de la fotito donde te aparece el producto. Siempre vienen comentarios, sugerencias y todo esto. Siempre fíjate que también hablan que si viene chiquito de la manga, que si viene chiquito o muy cortito, botones se abren fácilmente. O que si los zapatos los compres una talla más, una talla menos porque vienen flojos. No sé, siempre lee los comentarios y te van a ayudar muchísimo los comentarios de las demás personas. Y bueno, otra también de las cosas que ya te había mencionado, otro tip es de que compres al precio que des. Si estás comprando una paleta de maquillaje que sabes que es cara y te la venden más barata, no la compres porque eso ya es un fraude o ya es una paleta clon. O ya es algo que te está diciendo pi, 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 peligro, peligro. Así es que aléjate de eso. Al igual yo te diría, no compres en Facebook. Ya he visto que vienen muchísimas chicas aquí por Facebook. Obviamente hay muchas que sí son buenas, que hay muchas chicas que sí son, ¿cómo se podrá decir? Que son legales. Pero hay muchas que no. A lo mejor tú la estás pagando y ella nunca te manda el producto. Así es que evítate todo eso, preciosa. Evítatelo mejor en una tienda que sea ya responsable de tu compra. Ya sé que si es maquillaje y te llega roto, esa persona te lo va a cambiar. Una página en la que si tu ropa no te gustó, cómo te quedó, haya un reembolso. Así es que es mejor a veces evitarte las compras por Facebook porque eso no lo van a hacer por ti. Así es que mejor algo seguro, preciosa. Hay que guardar nuestro dinero. Y bueno, otra de las cosas, preciosa, es de que compares muchísimo. Cada tienda tiene a veces los mismos productos y no sé, que Forever 21 o Charlotte Roots tienen el mismo vestido. Siempre fíjate porque a veces Forever 21 lo tiene más económico o Charlotte Roots lo tiene más barato. Así es que hay que estarnos fijando en varias páginas. Yo en la parte de abajo te voy a dejar una de mis páginas favoritas. Ya te he mencionado mucho Gojain porque la verdad me gusta ya que tiene muchísimos productos o muchísimos zapatos, vestidos que a veces lo tiene Shein o que lo tiene a otro tipo de páginas a un precio súper mega elevado. Y en cambio Gojain los tiene más económicos. Así es que hay que estar checando preciosas. Es divertido estar buscando ropa por internet o zapatos y siempre encontrar la mejor oferta. Otra de mis tips que te súper recomiendo y ese es el último, muy preciosa, es de que siempre guardes el screenshot o la capturación de pantalla del producto que ya compraste. Y al igual el mensaje que te llegue a tu correo siempre guárdalos hasta que te llegue tu producto ya que a veces esto nos va a ayudar que si no nos llega el producto nosotros le hablamos a la compañía o que lo estemos checando por internet o que tú tengas pruebas de que sí lo compraste. Así es que esto nunca lo pierdas, nunca lo elimines hasta que te llegue sano y salvo a tu casa el producto que hayas comprado. Así es que preciosas espero que les haya funcionado algo esto, que les sirva de algo. Cualquier duda que tengas déjamelo saber en la parte de abajo. Al igual ya sabes que me puedes mandar un mensaje por Facebook, por Snapchat, por Instagram. Yo siempre contesto. Muchas gracias a todas por su apoyo. Cuídense, espero que se encuentren muy bien. Les dejaré mis redes sociales por aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.